Y son explosivas declaraciones de Lozoya, porque ya se sabe, ya se sabe que ya se dio declaración, declaraciones Lozoya, proceso, saca un, ahora sí, buen reportaje, en donde tuvo acceso al expediente, en los primeros declaraciones que dio Lozoya, creo que en España o no sé si en México. Será así, la primera declaración firmada en España por Emilio Lozoya, menciona personajes como, ojo, Felipe Calderón, Enrique Peña y Luis Videgaray. ¡Wow! O sea, de entrada, ya están estos nombres ahí, en las declaraciones de Emilio Lozoya, quienes presuntamente realizaron negociaciones y autorizaron contratos con la empresa brasileña Odebrecht, también Borolas. Según los datos consultados, Lozoya señala que en los compromisos obtenidos con Odebrecht durante la campaña presidencial de Peña Nieto, Videgaray estuvo enterado e incluso los aprobó, primero como conedado de campaña y luego como integrante del gabinete. Obviamente, o sea, a embarrarse Videgaray. También aseguran, tiene un ubicado Videgaray ahorita, y podría acabar finalmente ser el Videgaray, pues imputado de delitos, ¿no? Operación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Entonces, ya tiene un ubicado a Videgaray, presumiblemente en Nueva York. O sea, ya le tienen cola a Videgaray. Ya hay agentes de la Interpol, seguramente vigilándolos, o de los U.S. Marshals. Lozoya llegó a la Ciudad de México, la modalidad de 17. A ver, ¿qué otros más? Este, señala, en 2017, a ver, a ver, más, 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 más. Es que también, también señalan otros, aquí está aquí. En la declaración hecha en España, a la que el proceso tuvo acceso parcial, lozoya mencionó a miembros de varios partidos involucrados en la distribución de los dineros que la empresa de Odebrecht dio a Peña Nieto para su campaña a cambio de contratos. El declarante también dijo que en 2012 Peña Nieto tuvo una cena en Brasil con el empresario de ese país, o sea, con Odebrecht, quien se comprometió a aportar 4 millones de dólares a la campaña presidencial de Peña a cambio de beneficiarse con diversos contratos, en particular en la rama petroquímica. Estas ya son declaraciones formales de Lozoya. En ese encuentro, ojo, tuvieron Lozoya, Videgaray y otro personaje, un nuevo secretario de Peña y Delfonso Guajardo, nuevo secretario embarrado. La primera vez que veo hay Delfonso embarrado aquí, secretario de Economía. En ese mismo año, en noviembre, Peña y Odebrecht, ese Marcelo, el dueño de Odebrecht, se volvieron a reunir, esta vez en Querétaro y aquí en México. Al final, uno de los operadores de la petrolera brasileña, Luis Alberto de Meneses, depositó cerca de un millón de dólares en tres tandas en una cuenta de un banco en el paraíso fiscal de Lichtenstein, presuntamente a nombre de Lozoya. Así que, en la declaración, ya, Lozoya señala una cena en Brasil. Cuatro millones de dólares por contratos de petroquímica y después depositados a una cuenta de Emilio Lozoya y embarrados Videgaray, Peña e Delfonso Guajardo en esa cena. Y además, otros nombres, Felipe Calderón embarrado. Ese es en otro momento. Pero también, es que no se dice mucho, pero también Felipe Calderón tuvo su momento con Odebrecht. Odebrecht, ¿no? Ahí arrancó todo. O sea, tuvo también un momento, le vendió la plata esa de etileno 21, creo, y donde también fue una gran transota. Entonces, también ahí lo sabe Lozoya. O sea, Lozoya también, todos pensamos que solo se iba a encargar de embarrar a Peña Nieto, pero ahora se va a encargar de embarrar a Felipe Calderón. Declaraciones firmadas ya por parte de él. Y obviamente, pues ya, creo que ahorita está este Emilio Lozoya, está en este hospital, no sé, dice que está en el Pedregal, no sé dónde realmente esté. Lleva a estar 10 días y después de ahí, seguramente se va a acoger al llamado criterio de oportunidad o testigo protegido, es lo que se le llama aquí en México. Bueno, coloquialmente, ¿no? Tiene testigo protegido. Lozoya, con lo cual, bueno, va a empezar ya todo el proceso. Entonces, ya no va a haber un proceso legal o si habría, no lo tengo muy claro, pero ya seguramente vamos a empezar a ver, pues, embarradera. Y la verdad es que se les urge, se les urge tener la 4T, empezar la embarradera, empezar esto. En fin, vamos a ver qué pasa con Lozoya, que realmente hay que cuidarlo. Incluso hace unos días, una reportera señala, no sé quién, realmente señaló que la familia Lozoya ahorita teme por su vida, porque sabe que es un blanco en este momento de los poderosos expresidentes mexicanos. Sabe que en su testimonio está la vida y la fortuna de muchas familias, de muchos periodistas también, de obviamente exfuncionarios, expolíticos, expresidentes. Entonces, está el futuro de todos ellos y obviamente hay un gran interés en silenciarlo. Entonces, es una razón por la cual tampoco está ahorita en el reclusorio norte, porque ahí en cualquier clase mexicana sabemos que son completamente inseguras, pero está en un lugar protegido. Dicen que es un hospital, yo no creo, honestamente. Yo creo que ha de haber otro señuelo, debe estar bien guarecido en algún búnker, hasta que pueda empezar a dar las declaraciones, dar los videos, pero practicar los testimonios. Finalmente él estuvo ahí, él puede firmar, jurar bajo declaración. Y bueno, pues también, en que empiece la embarradera, que empiece la embarradera. Bueno, este... Dice... ¿Qué fue? Sue Robledo. Sue, Sue. A ver, a ver, espérame tantito. Estoy leyendo. Oh, oh, uy. A ver. Un accidente, noticia de última hora. Sue Robledo. Dice, el Instituto Mexicano Seguro Social informa que después de una gira de trabajo por el Estado de Chiapas, la tarde de este domingo, el director general, Zoe Robledo, un colaborador y el conductor del vehículo, sufrieron un accidente automovilístico en el libramiento sur federal de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, en la carretera Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. El titular del IMSS y las personas que lo acompañaban sufrieron diversas fracturas y se encuentran en revisión médica. Información preliminar indica que, lamentablemente, hay otras personas lesionadas. El personal del Instituto estará atento al desarrollo de la evaluación médica y a los peritajes correspondientes. Y aquí vemos, bueno, que este, supongo que este es el auto, ¿no? Que se... Volteó. Es el comunicado oficial ahorita. Ahora no mencionan que haya habido algún fallecimiento de Zoe Robledo, sino que, bueno, sí sufrió las fracturas y están en revisión médica. Uh, 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 interesante. Zoe Robledo. Pero, bueno, al final, vamos a ver si ya tuiteó algo. No, no ha tuiteó nada. En ese momento que estamos haciendo el envidio de Zoe Robledo. Pero no, no, este... Solo fue un... Bueno, hasta ahora, un accidente. Hasta ahora, un accidente. Nada más. ¿Que Zoe Robledo murió? Dice en Twitter el campe que Zoe... ¿Que Zoe Robledo murió? A ver. ¿Será que está diciendo este? ¿Que Zoe Robledo murió? ¿Y es el campe? Pues... No, parece. No, digan que es el campe. Este... No veo nada. Nada. No. Un albus sufrió un accidente. Ush, 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 ush. No, fíjense que no. A ver... No, no dice tampoco nada eso del campe. No veo. No veo, no veo que ponga eso. No digan, no digan mentiras. No es cierto. No dice nada del campe. No, no. No, no, no digan eso. No digan eso. Y también el otro. Este... El Jiménez Espriu que renunció. Eso también es falso. Eso no es así. ¿No? Sí, lo dijo un bot. Sí, ya. No, no es cierto. El campe la verdad es que es muy responsable en esas cosas. Y en esas cosas nunca hay que realmente adelantarse. ¿Y Jiménez Espriu renunció? Eso lo dicen desde la mañana. Pero la verdad es que tampoco ha renunciado Jiménez Espriu. Eso es un chisme que tiene un rato que está caminando. El de que haya renunciado. Dice Fuentes afirman que presentó su cargo. Que renunciará su cargo. ¿No? Eso es lo que dicen. ¿No? Este... Por ejemplo, aquí está. Este es un colombista. Como comentamos ayer, Jiménez Espriu presentó al presidente López Obrero. Renuncia al CTT en desacuerdo por dar a la Marina el control de los puertos. El anuncio lo dará en breve. Es pura mentira. Eso lo dijo ayer a las 18 de julio a las 9.21 de la noche. O sea, hace 24 horas. Pero no es cierto. No es cierto. O sea, al final, como secretario vas a renunciar. O sea, porque la Marina va a controlar los puertos. Pero, pues, las STT no solo son puertos. Es el aeropuerto. Es un chorro de cosas. ¿No? Ya a Javier Jiménez Espriu tiene rato que lo están renunciando. Porque hay interés que renuncie. Porque obviamente el tema del aeropuerto, el 3 Maya, etcétera, etcétera. Pero no. No va a renunciar. La verdad es que ese tema no va a ser así. Tal vez renuncie en un momento. Digo, no creo que no renuncie. No hay nadie. Pero no lo va a decir los chayoteros. Las renuncias, cuando hemos visto aquí que se dan, las hacen muy públicas los funcionarios. O sea, no sé si se dan cuenta las renuncias que hemos visto de la cuadro T. Pues, las sacan inmediato por Twitter. ¡Renuncio! ¡Ah! Y a todo el mundo sorprende. ¿No? No avisan. Estas son como que pasado mañana va a renunciar. No. Cuando dicen eso es puro rollo. Es puro rollo que siempre están comentando. Bueno. Pues ahí está. La verdad es que soy robledo hasta donde yo tengo entendido sufrir fracturas. Está bien. No se menciona nada más todavía. Está en evaluación médica. Pero no hay más. Este. Y que bueno. La verdad es que bueno. Desafortunado es accidente. Pero afortunado que no haya pasado mayores. Hasta donde tengo entendido. Y lo demás es puramente. Lo cierto. Sin embargo es. Ojo. El chayotero López Oiga ya lo confirmó. No. ¿Cómo va a sacar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser López Oiga? Si López Oiga confirma algo. Va a confirmar este. ¿Quién quiere las confirmaciones de López Oiga? Por favor. Por favor.